Soy Hugo Mujica. El poema, el que anhelo, al que aspiro, es el que pueda leerse en voz alta sin que nada se oiga. Es ese imposible que comienzo cada vez. Es desde esa quimera que escribo y borro. Amanece y cayó. Cayó todo miedo, cayó cualquier presagio. Busco un alba virgen de mí. Busco el nacer de la luz, no su alumbrarme. Hace apenas días murió mi padre. Hace apenas tanto. Cayó sin peso. Como los párpados al llegar la noche o una hoja cuando el viento no arranca. Acuna. Hoy no es como otras lluvias. Hoy llueve por vez primera sobre el mármol de su tumba. Bajo cada lluvia podría ser yo quien yace. Ahora lo sé. Ahora que muerto en otro. Nace el día bajo un cielo despejado. La claridad en la que todo se muestra. Lo que hacia ella nace y lo que esa misma luz marchita. Todo nacer pide desnudez. Como la pide el amor. Como la regala la muerte. Ojarasca, tronco y estiércol. Aire húmedo y los hongos brotan. Latir, latimos por dentro. Pero es desde afuera que la vida se encarna. Es unos a otros que nos estamos creando. Anochece baja mar. Algún grasnido. Restos que el mar abandona en la arena. Y esta soledad de ser solo a medias. Es la hora de la melancolía. La de la ausencia de lo que nunca estuvo y sentimos más propio. Lo que todavía de nosotros no dimos a luz en la vida. No dimos a luz en la vida.